En disputa, símbolos. Lo hemos platicado ya en las últimas semanas, una nueva forma de trazar una ruta, una línea directamente a la gran final. Hasta la gran final. ¿Qué se debe ser para todos ustedes el verdadero objetivo? Hasta el momento hay cuatro sobrevivientes que tienen un símbolo en su poder. Viridiana, Kenta, Kuchao y Naomi. Ustedes ya tienen un símbolo. Recuerden bien, el sobreviviente que tenga más habrá de asegurar un lugar en la gran final de Survivor México. Independientemente de todo lo que pueda suceder de aquí a ese instante. De aquí hasta ese momento, cumbre en la aventura. ¿Cómo te sientes, Santi? Se presenta una prueba individual. Sé que te gustan, sé que las disfrutas. Y hemos hablado recientemente de la fortaleza que has adquirido y has lanzado mensajes de autoridad al interior de la tribu jaguar. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo llegas? Warrior, con ganas de ganar una de estas pruebas, ¿sabes? He descubierto que mi cambio actitudinal al momento de competir ha ido en ascenso. Lo siento, lo vibro y lo percibo en todo mi cuerpo. Traigo ganas de tener este símbolo como traigo muchas ganas de ganarme un collar de inmunidad individual. Es a la frase que siempre te repito, la competencia individual que se juega en equipo. Me está faltando esa parte en estos juegos porque ya lo he demostrado. Pero te has quedado cerca. Y me lo he demostrado en los de eliminación que sigo aquí, ¿verdad? Pero esos son mucho más bravos, Santi. Has logrado salir. He pasado un par. He librado. Te está quedando cerca. Pero mira, hoy en el desayuno tuvimos un condimento extra que con Cintia como argentinos no estamos acostumbrados, que es el picante. Porque ayer en nuestro premio le pusiste mucho jalapeño, creo que se llama. Con razón no los veo sudando más de lo normal. ¿Es jalapeño? Jalapeño, sí. El jalapeño se pasó un poquito en el desayuno y con Cintia hemos sufrido esa consecuencia. Sin embargo, creo que va a ser muy favorable para las competencias de hoy porque mi cuerpo se siente activo, se siente despierto y caliente. Están ardiendo los dos. Están ardiendo. Bueno, Santi, esa fortaleza que has mostrado en los Juegos de Extinción que no es poca cosa porque es el escenario más crudo, más complicado. Tú has salido bien librado. Trasládalo ahora a esto. Tienes una magnífica oportunidad de luchar por un símbolo y así también te evitas muchos problemas y situaciones que se puedan ir presentando. Que ese sea tu reto del día. Ir por algo que te deje en una mejor posición. Tú ya te diste cuenta de lo que eres capaz. Falta simplemente reflejarlo y no porque no lo hayas hecho, insisto. Has salido bien librado de Juegos de Extinción. Te falta la otra parte, esta parte de este tipo de pruebas, Santi. Prometido que hoy cuentas con eso. Veremos entonces qué dicen todos los demás sobrevivientes. Gracias, Santi. Quenta, tú portas un símbolo ya en tu pecho. Lo ganaste en la primera semana en que estuvo en disputa. Yo recientemente, y lo platicábamos, te he visto muy frustrado en momentos importantes, cansado. Una lucha interna dentro de ti renace día con día por diversas situaciones porque los triunfos no han aparecido. ¿Bien? Hoy tienes la magnífica oportunidad de hacer algo desde la parte individual, Quenta, y lo sabes bien. Y sabes muy bien a qué sabe el triunfo individual. Es una forma de que traces tu ruta directamente a la gran final. Si las cosas, por el resto de tus compañeros, no están resultando de la mejor manera, esto puede ser una gran solución. Sí, claro, Warrior. Buen día. Pues, sí, exactamente. Vengo frustrado, luchando con mis cambios de emociones, sube y baja. He tenido más lado oscuro en esta tribu que nada. Y, bueno, también estoy nuevamente reviviendo ese lado oscuro que tengo y vengo con ese lado oscuro, ¿no? O sea, pues, con la ironía, la hipocresía igual, o sea, con el sarcasmo, con todo eso vengo. En lugar de ser como el A y la esperanza y la luz y todo muy bien, vengo con todo eso. Entonces, pues, a ver, que venga lo que sea y a ver qué tal. Si ese es tu motor de inspiración y es el motivo y es la fuerza interna que te hará marcar la diferencia, pues, todo es válido, Kenta, al final de cuentas. Kenta, ¿cuántas cosas suceden en Survivor México? Siempre cambian los días, son muy distintos uno del otro. ¿Te arrepientes, Kenta, de haber llegado a la tribu de los otros? Sé que no necesariamente estuvo todo en tus manos, pero también si regresas un poco el tiempo, desde aquel momento en que los visité, en su refugio, tú fuiste uno de los que mencionaste si necesitan mencionar nombres del no querido, etcétera, yo me aviento. Pudo haber sido la historia bien diferente, Kenta, y quizá estarías en otro tipo de escenario, en otra situación, seguirías siendo halcón y quizá tendrías más triunfos y a lo mejor más alimentos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te arrepientes de aquel momento, Kenta? No, Warrior, no me arrepiento de nada. Esa decisión la tomé y estoy feliz precisamente en esta etapa que estoy teniendo porque en un pasado he luchado mucho, o sea, desde pequeño y mi papá me ha dicho como no, 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 no saques ese lado, Kenta, eso no es lo bueno y pues lo he trabajado tanto que por eso he tenido mucha paciencia durante todo Survivor, pero pues hay un momento en que pues hay que sacarlo, ¿no? entonces al final me encanta sacarlo y bueno, si vamos a sacarlo que explote y que sea así. Solo dime algo, ¿alguien de tu tribu ha tomado a mal ese tipo de actitudes que has tenido de enojo, de tantos cambios en tu estado anímico y de humor, ¿alguien lo ha tomado a mal? ¿Te ha venido a reclamar algo alguien? Pues no sé, Catalina hoy en la mañana me dijo que era una mala persona. Que tú eras una mala persona. No sé cómo se atreve a decirme que soy una mala persona si ella me ha conocido por cuatro semanas que llevamos juntos, ¿no? Cómo tú puedes conocer a alguien en cuatro semanas para decir eres una mala persona. ¿Por qué te lo dije un segundo, Catalina? ¿Por qué consideras que te dijo eso, Catalina? ¿Qué pasó antes para que te haya dicho eso, Catalina? ¿Por lo que sucedió en la anterior prueba, por tu estado de ánimo, por los gritos, por tu furia, por tu enojo, por eso fue? Sí, porque le grité en la prueba pasada, porque no se le dio el crédito a Catalina en la prueba pasada, que ella también había apoyado muchísimo a que esa barca se hundiera, porque no hicimos la estrategia que ella había manejado. Entonces, pues bueno, ahí viene mi ironía, ¿no? De, órale, pues hoy hacemos tu estrategia, hoy hacemos esto, hoy hacemos lo otro. A ver, venga, todo va, todo va a seguir las reglas como tú quieres. ¿Significa que para la próxima prueba grupal la estrategia la habrá de poner Catalina? Pues yo creo que sí, no sé, posiblemente. Posiblemente, todavía no sabemos, Warrior. Catalina, ¿le dijiste eso a Kenta, que era una mala persona, como lo está relatando? Mira, Warrior, hoy mi energía está súper alta, estoy en mi momento energético más chévere de lo que había pasado en las últimas dos semanas y yo no tengo por qué ponerme al nivel de las calificaciones que él mismo se dio de la hipocresía, de todo eso. Yo no soy así, yo soy una persona leal, yo no sé, él es el que está bajo, down, negro, oscuro y yo no estoy al nivel de él. Sí pasó algo ayer que cuando llegué empezaron a decir como no echaste ni una gota de agua dentro de la barca y yo se los juro, Warrior, que en ese momento yo pensé que era el reto en el que mejor me había sentido mucho porque lo mío es resistencia y me había sentido muy bien resistencia y dijeron esto y me pareció súper curioso porque no creo que Kenta haya llenado solo la barca, yo estaba ahí y los otros puntos no se dieron, entonces yo no quiero justificarme y nada por el estilo, ni siquiera peleé si me entiendes como tal, solamente oír esas expresiones es como que todo el tiempo le estoy dando ánimo a todo el mundo, sí, hasta incluso Kenta se bajonea y le digo vamos, vamos, ¿qué pasa? ¿sí me entiendes? Como para que de un momento a otro vengan estas expresiones como para bajonearme, pero yo no lo voy a permitir, yo estoy aquí, ay me encanta estar aquí, anteriormente incluso hasta llegué a pensar ¿por qué una persona como Kenta va a hacerme otra vez creer que no debo estar aquí cuando ya cambié de grupo, cuando me la llevo bien con la gente con la que estamos? Cuando ya pasaste por todo eso. Sí, entonces no, o sea, él podrá ser oscuro, gris, yo lo único que puedo hacer es ignorarlo porque él mismo lo está detonando una cosa que es su lado oscuro que no puede mantener abajo ahora en este momento y él verá, es su situación y la mía es totalmente diferente. Sí, claro, tanto a que decidimos en la mañana no dirigirnos la palabra y punto, estoy mejor, estoy mejor con eso. Bueno, y sí, esta mañana le dije que era una mala persona porque pasó algo muy curioso y me dijo, esto es lo que ha hecho Survivor de mí y ahora la voy a coger con cada uno el que me dé la gana y yo, uy, eres una mala persona, nunca pensé que fuera a ver esa mala persona que es Kenta, no se lo dije ni para ofenderla ni nada, fue una reacción a su mismo comentario que fue patético, o sea, no sé qué piensa, pero bueno, yo no me voy a dejar contaminar de las malas energías, aquí estoy. ¿qué va a pasar entonces en la próxima prueba grupal, Catalina, cómo van a manejar la estrategia? ¿Tendrán que hablarlo y tendrán que hacer bien las cosas y no volverán a quedarse sin nada y sin recompensa? Curiosamente, siento que había hecho un buen match en competiciones con Kenta y bueno, ahora no sé qué será, supongo que él deberá coger calma y respirar y me toca hacer match con alguno de estos dos jóvenes, Julián es una persona linda, sensata, sincera, si me entiendes, todo el tiempo está súper alto de energía y bueno, no sé, algo habrá que hacer. Han decidido, por lo que escucho, ignorarse. De aquí a la próxima prueba, ¿habrá voluntad para que arreglen un poco las cosas o intentarán que funcionen así? Yo no creo que las cosas estén para arreglarse, yo simplemente creo que Kenta, así como todas las personas del mundo, están en un momento de bajón y en el momento que suba, pues todo volverá a estar bien, no creo que se vaya a quedar así toda la vida. No, digo, o sea, obviamente cuando sean rewards y cuando tenemos que hacer cosas en equipo, trabajar como tribu, hay que hacerlo, ¿no? Ahí viene la hipocresía, entonces bueno, hay que trabajar, dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí y hasta ahí. Después de ahí, bye. Gracias Kenta, gracias Catalina. De nada, de nada. Gracias. 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 Gracias.